Ponga atención a estas mujeres, a través de ellas conoceremos tres historias distintas en relación a la prevención del cáncer de mama. Y es que octubre es el mes en que se impulsa la campaña contra esta enfermedad. En San Javier, por ejemplo, no se realiza el examen, por eso en el SESFAM se concreta las derivaciones para mamografías en linares. En el caso del Hospital de la Comuna, si bien es un recinto de baja complejidad, de todos modos toma parte en este proceso. En nuestro caso, yo hago por consulta espontánea o cuando me traen una mamografía alterada, lo que hago es ingresarla al auge. Entonces le pido al ginecólogo con el que trabajo que me realice el papel auge para ingresarlo al sistema y ellos lo tienen que resolver en linares. Ahí ya se resuelve todo el tema, si hay algo que hay que operar o algún tratamiento quizá ambulatorio. La recomendación es realizarse el examen por lo menos cada tres años y quienes genéticamente presenten más predisposición a padecer la enfermedad deben hacerlo cada 12 meses, como Ana. Deben de hacérselo porque es muy necesario hacérselo porque uno sabe si no se medicina, después es demasiado tarde cuando uno llega a hacerse los exámenes y todo. Entonces uno tiene que hacerse, ojalá todos los años. En la región del Maule, durante 2014, el 50,2% de las mujeres entre 50 y 54 años se realizó el examen, mientras que la cifra descendió a un 36,8% entre quienes tienen entre 55 y 59 años. ¿Por qué no todas toman conciencia de la importancia del chequeo? Yo no hago, no me reviso, yo no me controlo para eso. ¿Y por qué no? Es que no he ido a controlarme. ¿Pero le parece que es importante? Sí, pues, súper importante porque hay muchos cánceres de mama. El cáncer de mama médicamente se define como el crecimiento anormal y desordenado de células del tejido mamario que forman un tumor maligno. La enfermedad puede ser mortal, aunque si se detecta en fase temprana tiene buen pronóstico. Los síntomas del cáncer de mama pueden variar de mujer a mujer y los más comunes son la presencia de un bulto o masa en la mama o axila, variación en tamaño, forma, color y textura de la mama y también pueden presentarse cambios en el pezón o salida de secreción por el mismo. Realizarse autoexámenes también puede ayudar. Son procedimientos frente al espejo que no quitan más de 10 minutos. Con estos tres dedos ya del medio en forma circular desde el borde externo de la mama hacia adentro. Y lo último es el pezón. Idealmente también apretarse el pezón para saber si acaso hay alguna secreción porque eso también sospecha de que hubiese alguna normalidad. Con una mano atrás de la cabeza y con la otra mano palpa la mama contraria. Es súper fácil. Lo bueno es que poco a poco las chilenas toman conciencia de este tema. Justamente hoy tengo control para hacerme la primera mamografía. ¿Nunca te la habías hecho? No, nunca me la había hecho. ¿Por qué no? ¿Taba un poquito de miedo igual o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Miedo. No le tomas mayor importancia, pero empiezas a madurar y te das cuenta que en realidad es súper necesario. Y si va a chequearse, no olvide consultar por la prueba de Papa Nicolau, que permite diagnosticar si hay riesgo de cáncer cérvico-uterino. Según cifras del Servicio de Salud del Maule, el año pasado el 61,9% de las mujeres entre 25 y 64 años se efectuaron el examen. Yo la invito a que si tienen ganas de hacérselo ya porque tienen el PAP atrasado, también se lo pueden realizar acá conmigo ya porque yo soy la encargada del tema del consultorio en realizar el tema de los PAP. Sí, y no tengo ningún problema. Piden ahora acá en el SOME y la atiendo. En Chile, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en mortalidad por cáncer en la mujer y se estima que una de cada ocho de ellas podría desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida. Tomar medidas preventivas es una recomendación que podría salvar su vida.